según los anuncios de la prensa dame veneno que quiero morir dame veneno a que prefiero la muerte que vivir contigo dame veneno dame veneno dame veneno dame veneno hay que adelantar con tener hay los ojos como la mora soy cuando sales a la calle y que de por tierra te enamoras ay mira seré presumida ay mira seré presumida hay que traer de los domingos que los pones todos los días dame veneno que quiero morir dame veneno a que prefiero la muerte que vivir contigo dame veneno ay para morir dame veneno que quiero morir dame veneno que quiero morir dame veneno a que prefiero la muerte que vivir contigo Dame el veneno, ay para morir Ay, levántame la chaqueta, y mírame este costado Ay, mira la puñaladita que por tú querés mandar Ay, vigencita lo remedió Ay, tiene la cara de pena Ya amoroso, porque ya era, ya había confianza diante de esos días